Hola amigos muy buenas tardes noches o mañana tengan todos ustedes y así es aquí con nosotros reaccionando a sus canales parte 7 y si es el video que mas se tarda en subir porque pues de ultimo momento como que ya ya no queria ya no queria ya no queria alcanzar las vistas del video antepasado pero pues ya se convirtio ahorita la parte 6 en la mas reproducida asi que pues bueno pues aqui esta la parte 7 e igual ya saben que para la parte 8 este video debe superar a la parte 6 pero bueno sin mas que decir vamos a reaccionar al primer canal se llama Bexosh de un colega que tiene 262 suscriptores sigue reaccionando con la mascara tambien obviamente la mascara no se va no por ahora por lo menos por lo menos en esta serie si la voy a dejar y tiene su primer video suscriptor por suscriptor bueno este no bueno cuando mi familia me va va riendo por primera vez a ver esta 24 segundos que dura 104 vistas tiene buenas vistas osea todos sus videos superan las 100 vistas bueno casi todos pero la mayoria de los mas recientes y eso es muy bueno felicidades Bexosh por eso a ver vamos a ver este es de tiktok o creo que es de tiktok verdad ojale no me marque copyright por dos por dos de hecho a mi tambien me pasa eso a mi tambien me pasa eso a mi tambien me pasa eso de que dicen dicen y ese milagraso que estas este barriendo a ver ya ves como es la familia de repente a ver pues este fue un video muy corto la verdad y se ve pruebas en realidad Cusco Bexosh Cusco Perú me imagino verdad Perú si no me equivoco vamos a ver este hola gente de youtube como estan yo soy Bexosh y bienvenidos a un nuevo video con esto Bueno zosh una intro Perdoe por la de esta agarra la calidad Entonces mi ángel que es de Perú Bueno, les voy a mostrar algunas imágenes Algunos videos interesantes Así que amigos, acompáñenme Buena edición Sí, ya sé que aquí Cusco, esto como la ciudad como la está mostrando Me recuerda mucho a un lugar que me gusta ir también a mí De aquí de México precisamente Precisamente desde el estado donde vivo que se llama Mazamitla Que es muy parecido de hecho Creo que este está en la altura, ¿verdad? Cusco Está en la altura, muy alto pues Igual que Mazamitla también es muy alto y muy frío Y bueno, qué bonito la verdad Este tipo de videos siempre me han gustado mucho Que hagan así mostrando cosas Sobre todo si es así como Vlogs de salidas, ya ven que a veces yo Nada más tengo uno en este canal, pero pues bueno Pues esta es la reacción A tu canal Vexosh Este, muy buen contenido La verdad, veo que Tiene muy variado el contenido Y eso es bueno Este, pues nada amigo Este, a seguirte deseando suerte Para que sigas creciendo en el canal Y pues bueno Pasemos al segundo canal Y pues bueno Nuestro segundo canal Es uno de los canales De esos canales muy Bonitos y extraños Que me ha tocado, eh Raizur Amigos, saludos 38 suscriptores Este He visto varios videos de él A ver Acabo de subir uno nuevo hace un día Se llama Año Nuevo Y videos de relleno Retrasados Les digo Él igual que yo tiene una máscara O bueno, no sé si se puede considerar máscara eso Este Pues bueno Su personaje y su estilo ¿Verdad? Y pues bueno No perdamos el tiempo Vamos Eso sí son videos con mucha edición Eso sí Son videos muy random ¿A qué dijo que venía? Hierro, hierro y recontra hierro Dijo Doña Pelos Que ya no habían tortitas de tamal Chinga ¿Y tú dónde andabas? No te acuerdas Raizur Kun Tú me mandaste por el noche Ya fui en la rama Disculpenme A veces lo tengo que hacer Donde grabé el gameplay de Metal Slug El cual nunca volví a hacer Ningún otro pinche gameplay Y no creo volver a hacerlo En este canal Y ya Lo que pasa es que simplemente pues Sería grabar ahí Y ya Y volviendo un tema un poco más festivo ¡Feliz año nuevo! Amiguitos Amiguitas Parientes No sé por qué Siento raro Que yo con máscara Estoy reaccionando A una persona que a la vez Tiene máscara Así No sé No sé Se siente raro Pero bueno Este Hasta ahora Este es el video más normal Que he visto de Raizur La verdad Los otros sí están Este Muy random Muy Muy padres También a mí me gustan mucho Y pues bueno Quizás no tan grande Es verdad Quizás no tan grande Pero pues aquí apareciste ya por fin Y bueno amigos Pues vamos con el Tercer canal Y bueno amigos Para este tercer canal Este Tenemos a Néstor Mack Kings Un canal con 538 Suscriptores Y por lo que he visto ya Es un canal de Música Es A ver Vamos a ver Superman A ver Creo que es Carioca O cover No sé Más o menos El contenido El chiste es que es de música Eso sí A ver Vamos a ver este El Superman Cover Anda cochinada Puedes apúrese Quiero creer Quiero creer Que eres tú Verdad El que El que está saliendo En el video O no sé Por lo menos Si es La banda musical Que tienes tú O algo así También está La donde cantan Bueno Esperemos que sí Se hace Grupo Pachata Boys Si no Pues No importa Reacciona al canal Y pues bueno Pues la verdad No sé qué decir En esta ocasión Si les gusta El contenido De música Si les gusta Buscar letras De karaoke O todo eso Pues visiten A Néstor Mackings 538 Suscriptores Amigo Muy buen número Y pues bueno Este Aquí está la reacción Colega Yo saben Que siempre Prometo Que van a salir Este Igual les dejo Como toda la vida Los links En la descripción Si quieren visitar Los canales No hay Ningún problema Que Si no están convencidos Con mi reacción Verdad Pueden visitar El canal Pueden visitar Los videos Obviamente Pues no No crean Que yo lo que muestro Aquí es todo Lo que hay en el canal Porque me ha tocado De que Ay es que Nada más es eso Y ay es que No 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 Denle la oportunidad A los canales O sea Densela Y bueno Pasemos con el Penúltimo Con el penúltimo Canal de Este video Y bueno Para esta Cuarta edición Tenemos este canal Que se llama El Pesimista Blog Un canal con 137 Suscriptores Y vamos Vamos a ver De que trata Vamos a ver Tiene videos Uy Hace un mes Subió el último video Que paso amigo Que paso Hay que actualizarse Digo No se Realmente Cuál es Este Cuál serán Las cosas Las causas Por las que no subas video Pero pues bueno Está bien De todos modos Yo le prometí Que iba a hacer reacción A su video A su canal Así que pues aquí estamos Vamos a ver Con este amigo Disculpen si se tarda Ahora soy Pesimista Y usted Buena intro Mi amor Llegué Dime mi amor No sé si es porque Por primera vez Veo este video Pero me hace sentir Raro la verdad Lo bueno Lo bueno Que es temprano Aquí No hay nadie Que haya oído eso Porque Si me hace sentir Raro la verdad Ver este video Pero está padre Está entretenido Ya estoy agarrando Más o menos Por donde va el humor La verdad Es que Bueno Quisiera yo De verdad Ver todo el video Completo ahorita Pero pues ya saben Que no tengo El tiempo contado A lo que veo Son sketches De él Y no sé Por qué tiene que ver Yo me imaginaba Algo realmente pesimista Pero quizás Es solo el nombre Bueno El pesimista Vlog Amigos Si quieren saber La continuación De este video O si quieren darle La oportunidad A ver los otros videos Ya saben Link en la descripción Saludos colega Que no sé Si alguien lo conoce Avísenle pues Que ya reaccioné A su video Porque no manches Tiene rato Que no está aquí Actualizado En el canal Pero bueno Este Pues ya saben O sea Saludos colega Denle la oportunidad Visítenlo Y ahora si Pasemos con el último Video De este De esta Parte Y bueno amigos Ya para despedirnos Este De esta parte Tenemos Talentos De J Y E Con 58 Suscriptores Un canal Que desde hace Muchísimo Este Me viene pidiendo Salir en la En estas En esta serie De videos Amigos Discúlpame Discúlpame La verdad Tengo muchísima Gente Que desde hace Meses atrás Realmente quiere salir En esta serie De videos Pero mira Yo lo que a veces Veo Que no entienden Muchos Es que Entre más tarde Salgas Más gente Te ve Hay más reproducciones En estos videos Entonces Cuando tardas más Es más padre Todavía creo O más Les conviene Ustedes que los vean Y bueno Pues llegó Tu hora Talentos De J Y E Un Seguidor Frecuente Y dice Vamos a ver Este video Que acaba de subir Hace una semana Paseando por el parque De mi país Perú O otro peruano Muy bien Muy bien Buena intro Desde el principio Bueno amigos Por dios Empiecen Una intro Que amigos Si no Me voy a sentir Estafado Ay ya Ya empecé El video Casi un minuto De inicio Estoy por acá Paseando Con mi familia Hola Miren por allá Está chido Pero poco a poco Vamos Conociendo ¿No? O eso que es Es un nacimiento Vamos a ver El nacimiento De Jesús Es similar Al video De Bexor Solo que Pues este Es lo mismo Navidad Pero está Padre Es un montón De gente Gracias a ustedes Conozco mejor Perú Vamos a ver A la A la A la A la Cono del ñojo Vamos a adelantarle Un poquito La En la La Deja Más claro De un carrito Ahí es el parque Estoy en el carrito Como lo pueden ver Todo este alrededor es Todo el parque Parque de Perú Disculpen si mi cámara está Medio Medio que fallo Eso se perdona mi amigo Eso se perdona Saludos amigo Ya me notificó que subiste video Talentos J Está muy bien el video La verdad me gustó Solo que me gustaría Que especificaran O bueno a lo mejor si lo hicieron Pero yo no lo vi Que parte de Perú es Porque pues si está muy bonito La verdad como decoraron para navidad Les digo Ya saben que aquí analizamos Los videos, analizamos los canales Y doy mi punto de vista Bueno creo que ustedes Es el único que he analizado Hasta el momento Porque los demás Nada más me expresé lo del video Me gusta la verdad O sea me gusta mucho La edición de la intro que tienen Me gusta el contenido De hecho que se ve Porque les digo Como estos videos me gustan Este mucho Gracias a ustedes Conozco ya muchos amigos Que tengo y colegas De allá de Perú Este conozco muchas partes De su país Pero este 47 minutos de intro Y de presentación Creo amigo Que hace Que como que De repente el espectador Digas como que Chales O sea aquí ya se empieza el video Como que Ay no se desespera Yo creo que si vas a mandar saludos A alguien Que si vas a promocionar Algún canal Debería ser este Al final del video Digo ya este Ya en los créditos Pues del video Porque si Si de repente Como que se alarga mucho La intro Y como que El espectador Se desespera Les digo yo Yo digo Cada quien tiene su forma De hacer sus videos Pero yo como espectador De repente Veo una intro Muy larga Y oye Este Me está estimando O a que más Empiece el video Pues o sea Me desespero Y hay mucha gente Realmente que Que se desespera Que incluso Dice Ay no sabes que este video Pues no Y lo quitan Luego Luego Les digo Nada más Nada más Nada más Les digo El contenido Está muy bien La edición Está muy bien Del intro Todo está perfecto Pero A los créditos Hay que acomodarlos Este O lo más rápido posible O hasta el final Para que con tranquilidad La gente vea Los canales Que estás promocionando O los agradecimientos Que estás dando Y pues nada más Amigos Y pues bueno Mis queridos Colegas Chavos Amigos Compañeros Y gente Que está Visitando este canal Y que los felicito Si llegaron hasta el final La verdad es poca gente La que llega Agradecerles Este Por El apoyo Aquí pues Esta es la muestra De apoyo Que yo les puedo Dar a ustedes De que me han seguido De que han estado Pendiente de mis videos De que Le han dado la campanita Y todo eso La verdad O sea Los agradezco mucho Como les digo Quizás Quizás Este A ver No logre Que la gente Se meta A sus canales Pero por lo menos Con que Me digan Que uno Uno Se suscribió Que viene De parte de mi Pues la verdad Yo ya me siento feliz Yo ya Me siento muy Alegre Pues de que haya Contribuido Con ustedes En algo Y bueno amigos Pues ya saben O sea Este Para que haya Parte 8 Que como ya les había Dicho en la comunidad Ya está grabada Nada más es de que Le den A reproducir Con todo A esta A esta Parte A la parte 7 Que superen Vistas Este A la parte 6 Que yo creo que Ya van a arrozando Entre 300 vistas No O sea Debería ser lo correcto Y bueno Dejar like Dejar comentarios Ya saben Ahora si que no les voy a decir Que me digan Quien quiere reaccionar Porque tengo una lista Como de 10 De 10 personas Que Que ya voy a subir O sea Ya tengo la lista Agregada Yo creo que a lo mejor La voy a subir en comunidad De quienes van a salir En la parte 8 Y en la parte 9 Así que Amigos Pues bueno Espero les haya gustado Este video Espero que les haya gustado Mi reacción Sobre todo Yo sé que es muy corta Pero espero Que les ayude En algo Y ahora si Como siempre Nos vemos En la próxima Cuídense todos Y Buen fin de semana Para los que van Comenzando Adiós